Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 4 de junio, domingo de la novena semana del tiempo ordinario. En acción de gracias. Adiós por el cumpleaños de María Trinidad del Carmen Gutiérrez. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su santidad el Papa Francisco. Freddy Pernilla, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Ana Clori Uzcategui de Vivas, Presbítero Víctor Manuel Angulo, Presbítero Argenis Zambrano, María José Chacon Rivas, Ivón Janet Rodríguez, Ali Hasson, Zoraida Paredes, Isaac Abrán Ramírez Vivas y Mario Alfonso Quintero. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos que han partido a la eternidad. Ana Tiliza Araque de Zambrano al recordar dos años y un mes de su partida a la presencia del Padre, Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén, María de la Trinidad Nieto de Zambrano, Isabel Avellaneda, Modesto Pérez, Eladia Ramírez y Joaquín Pernilla. Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Hoy en la Solemnidad de la Santísima Trinidad pedimos a Dios que meditando su palabra en esta fiesta podamos descubrir con más conciencia que su misterio o Dios es un canto al amor compartido. Canta y alaba al Señor Él nos ha dicho su nombre Padre y Señor para el hombre Vida, esperanza y amor Canta y alaba al Señor Hijo del Padre hecho hombre Cristo Señor es su nombre Vida, esperanza y amor Vida, esperanza y amor Canta y alaba al Señor Divino don para el hombre Santo Espíritu es su nombre Vida, esperanza y amor Vida, esperanza y amor Canta y alaba al Señor Él es fiel y nos llama Él nos espera y nos ama Vida, vida y esperanza y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía Hoy nos reunimos llenos de gozo para celebrar la Santísima Trinidad El gran misterio del amor Dios, que es uno y es tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso es lo que conmemoramos el día de hoy Les invito a dar gracias a Dios por el cumpleaños de mi mamá María Trinidad del Carmen Oremos también por el cumpleaños de mi primo Iler Ali y de Laura Elena Socorro Díaz Pedimos al Señor por ellos Para que este misterio maravilloso de la Santísima Trinidad Haga de su vida unos verdaderos contempladores del amor de Dios Hecho presencia en medio de nuestras vidas Pero para celebrar con gozo Hemos de reconocer que necesitamos de su amor Hemos de reconocer que somos indiferentes a su presencia Que vamos por el mundo como que las cosas del Señor pasarán de largo Por eso los invito a pedir perdón al Dios de la vida Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y obviación Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos Señor Tú nos das agua viva Señor ten piedad Kyrie, 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 Eleison Tú que eres la verdad Que ilumina los pueblos Cristo ten piedad Christ, 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 Eleison Te alabamos Señor Tú nos das vida eterna Señor ten piedad Kyrie, 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 Eleison Nos unimos al coro de los ángeles y los arcángeles Para cantar juntos la gloria de Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Padre Que al enviar al mundo la palabra de verdad Y el Espíritu Santificador Rebraste a todos los hombres tu misterio admirable Concedenos Que profesando la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad Y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí Llevando en la mano las dos tablas de piedra Como le había mandado el Señor El Señor descendió en una nube Y se le hizo presente Moisés pronunció entonces El nombre del Señor Y el Señor pasando delante de él proclamó Yo soy el Señor El Señor Dios Compasivo y clemente Paciente Misericordioso y fiel Al instante Moisés se postró en tierra Y lo adoró diciendo Si de veras he hallado gracias a tus ojos Dígnate venir ahora con nosotros Aunque este pueblo sea de cabeza dura Perdona nuestras iniquidades y pecados Y tómanos como cosa tuya Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea Señor Para siempre Bendito sea Señor Para siempre Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre Santo y glorioso Bendito sea Señor Para siempre Bendito seas en el templo Santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito sea Señor Para siempre Bendito eres tú Señor Que penetras con tu mirada a los abismos Y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas Señor En la bóveda del cielo Bendito sea Señor Para siempre Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos Bendito sea Señor Para siempre Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Para siempre De la segunda carta de San Pablo a los Corintios Hermanos Estén alegres Trabajen por su perfección Anímense mutuamente vivan en paz y armonía y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz los saludan todos los fieles la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes palabra de Dios te alabamos Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo al Dios que es que era y que vendrá Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él el que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único en el Hijo único de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La solemnidad de la Santísima Trinidad es una solemnidad muy interesante porque trata de ayudarnos a reflexionar en la presencia de un Dios que es uno y que es trino esto desde entrada en la cabeza así como que hace que los cables se crucen pero es que es un solo Dios es un Dios que en su bondad infinita es tres personas Padre Hijo y Espíritu Santo que existen desde siempre y están desde siempre en la singularidad de un solo Dios existe la diversidad de estas tres personas con la característica esencial que donde está uno de ellos están los tres así que si está el Padre está el Hijo y el Espíritu si estás hablando con el Hijo estás con el Padre y el Espíritu si invocas el Espíritu allí también está el Padre y el Hijo y esto es lo que es este hermoso dogma de la Santísima Trinidad algunos se confunden un poco cuando hablamos de la Trinidad económica porque la Trinidad económica es la manera en que la Santísima Trinidad se manifiesta al mundo otra cosa es la Trinidad inmanente y la Trinidad inmanente que pasa ya en la existencia de Dios y que nosotros solo tenemos elucubraciones mentales a partir de lo que la Palabra nos permite comprender desde la Trinidad inmanente entonces podemos decir que el Padre engendra al Hijo y que el amor del Padre y al Hijo engendra del Espíritu Santo lo que nos da un triángulo perfecto de amor en el que hemos estado acostumbrados nosotros a ver y sentir la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras vidas Padre ¿y cómo vemos al Padre? ¿y cómo vemos al Hijo? ¿y cómo vemos al Espíritu? recuerden que eso ya forma parte de la Trinidad económica por ejemplo en la primera lectura de hoy nos cuenta que una nube cubría el lugar y allí esa era la presencia de Dios Dios se hacía presente en una nube y decía yo soy el Señor el Dios compasivo y clemente paciente el Dios misericordioso y fiel eso es Dios cuando lo vemos en nuestra historia de salvación como el Padre pero luego está el Hijo que es la presencia de Dios en medio de nosotros y veíamos en el Evangelio de San Juan que el amor del Padre envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca o sea que la presencia de Dios entre nosotros que envía a su Hijo es ya una historia de salvación nos envía a su Hijo para que nos salvemos y estamos claros que este amor del Señor nos llena de esa alegría que celebrábamos en Pentecostés y en la Resurrección por eso la segunda carta lo decía estén alegres y trabajen en su perfección ¿cómo trabajar en su perfección? para trabajar para descubrir la perfección cristiana en nuestra vida pero eso cuesta mucho Padre el Autor Sagrado estaba claro y por eso nos dice anímense mutuamente vivan en paz y en armonía entonces si tú ves que un hermano está flaqueando anímalo invítalo entusiasmalo a que él pueda redescubrir el valor de sentir la presencia de Dios en su vida y la segunda carta terminaba dejando clara la presencia trinitaria la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes entonces vemos cómo Pablo tiene conciencia perfecta de lo que es la Santísima Trinidad esta Trinidad que es repito un solo Dios algunos su manera de ver la Trinidad cometen un error que es una herejía la herejía gnóstica dicen que Dios es Padre cuando crea es Hijo cuando redime y es Espíritu cuando santifica entonces parece que cada uno es directamente excluyente al otro eso es una herejía Dios es Padre todo el tiempo cuando crea cuando santifica con el Hijo y cuando guía con el Espíritu o sea no hay manera de separarlos están los tres unidos y ese es el maravilloso misterio de amor que hoy celebramos yo los invito a que tengan mucho cuidado cuando oigan la plegaria eucarística de hoy porque la plegaria eucarística de hoy describe de manera hermosísima casi que como un canto este maravilloso misterio de amor Padre pero ahora no hay imágenes de la Santísima Trinidad en las iglesias ciertamente en las iglesias modernas no usamos imágenes de la Santísima Trinidad y por qué no las usamos porque no hay manera de representar a Dios Padre sabemos que el Hijo se hizo hombre como nosotros pero es que el Hijo tenía una doble naturaleza era Dios y era hombre sabemos que el Espíritu se puede representar en forma de paloma o como fuego o como viento pero el Padre como se puede representar la iconografía antigua decían bueno si el Hijo es un hombre el Padre debe ser un abuelito y por eso en la Santísima Trinidad vemos un viejito un joven y el Espíritu Santo pero luego entendemos que eso puede ser una pequeña distorsión para el que no comprenda que el Padre es necesariamente un abuelito porque es que el Padre también es eternamente joven es un Dios que no cambia que no muta que no sigue que está permanentemente igual porque esa es una de las cualidades de Dios que es omnipotente omnipresente omnisapiente y para ser todo y estar en todos lados Él no cambia porque su esencia es ser amor bondad y alegría por eso es que estamos completamente convencidos que Dios no se puede poner bravo porque estar bravo sería contrario a lo que Él mismo es Él es amor Padre y si Dios no se pone bravo ¿por qué tenemos que portarnos bien? porque portarnos bien no lo hacemos por Él el portarnos bien el hacer las cosas correctamente nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Él y cuando hacemos las cosas mal no le hacemos daño a Él nos hacemos daño a nosotros mismos así que contempla este misterio de la Trinidad como una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas cuando comprendemos esto podemos vivir con gozo a la experiencia de la salvación y quiero culminar dejando claro que yo sufro cada vez que oigo la gente rezar en gloria la gente dice Jesús gloria al Padre gloria al Hijo no, no, no la manera correcta de rezar en gloria es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y por qué así porque si estamos diciendo que los tres son una sola cosa cuando decimos gloria al Padre y ese y le da la gloria del Padre al que sigue que es el Hijo y ese mismo y le da la gloria también al Espíritu Santo si decimos gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo le estamos dando diversas glorias a lo que es lo mismo por eso que la manera correcta es la que acabo de indicar y los invito a que no solo lo aprendan sino que me ayuden a que muchos corrijan la manera de rezar en gloria sobre todo los rosarios así que con alegría pidámosle al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que sean más que una hermosa manifestación del amor de Dios en medio de todos nosotros y en medio de cada una de nuestras circunstancias que el amor del Padre la certeza del Hijo y la presencia del Espíritu sigan ayudándonos a caminar y María María está en el medio de esa triada de una manera espectacular porque María es la hija del Padre la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo así que supliquémosle a María que está en medio de la Trinidad que nos ayuda a comprender a vivir y a sentir este maravilloso misterio de salvación que así sea Amén Profesamos juntos nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos dirijamos nuestra unánimo oración a Dios Padre que ha revelado al mundo su grande amor en el don del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo respondemos bendice alma mía al Señor bendice alma mía al Señor por la santa iglesia para que testimone ante el mundo su realidad de pueblo de Dios convocado por el amor del Padre por medio de Cristo en la comunión del Espíritu Santo oremos bendice alma mía al Señor por nuestra nación y los países del mundo entero para que encuentren caminos de paz y de justicia venciendo toda tentación de violencia oremos bendice alma mía al Señor por aquellos que sufren en su integridad personal para que experimenten el amor del Padre el consuelo de Cristo y la fortaleza del Espíritu Santo oremos bendice alma mía al Señor por los hombres preocupados y afligidos por la violencia y la guerra para que a través de la acción del Espíritu se sientan hijos del único Padre y hermanos en Cristo que por su sangre hizo la paz entre el cielo y la tierra oremos bendice alma mía al Señor por nosotros reunidos en esta Santa Eucaristía para que la gracia del bautismo que nos ha sido dada en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo crezca y fructifique con una visión cada vez más convencida y activa oremos bendice alma mía al Señor oramos por todos nuestros familiares y amigos que están enfermos por lo que encomendamos en esta Eucaristía pero oramos también por todos los que han partido la eternidad por los que se sienten tristes solos y angustiados oremos bendice alma mía al Señor hoy presento Señor de manera especial a mi mamá en el día de su cumpleaños pido por mi primo Hilderalí y por mi amiga de toda la vida Laurelena los tres cumpleaños el día de hoy encomendemos también a todos los que llevan el nombre de Trinidad Trina o Trino para que el Señor haga que este regalo de la Trinidad los bendiga y los llene de su gracia oremos bendice alma mía al Señor en el silencio de nuestro corazón presentemos nuestra propia oración intención o necesidad oremos bendice alma mía al Señor oh Dios que hace infundido en el corazón de tus fieles los dones del Espíritu Santo da tus siervos el conocimiento de tu voluntad de salvación para que con todas sus fuerzas te alaben y cumples con amor cuanto te agrada por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero estar Señor en tu presencia quiero estar quiero estar Señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor tómalo tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo en pura ofrenda con el pan Señor llevo mi vida con el calizar va mis heridas a tu altar a tu altar llevo mi espiga a tu altar de amor mi corazón tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo transfórmalo en pura ofrenda en pura ofrenda quiero estar Señor junto a tu mesa y entregar mi vida entera quiero estar Señor en tu presencia en tu presencia y entregar mi corazón tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo transfórmalo Señor en pura ofrenda oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia por la invocación de tu nombre santifica Señor estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una contida oblación a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no en la singularidad de una sola persona sino en la trinidad de una sola sustancia y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción del modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser iguales en su majestad a quienes alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz santo, santo, santo santo es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente porque es Cristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Elisandro Luis Enrique su auxiliar y todos los obispos que fieres a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos celebran el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal veneramos la memoria ante todo la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Compe y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección reunidos en comunión con toda la iglesia para cerrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que será es mi cuerpo y la víspera que será que será es mi cuerpo y el cual se encuentra en sus santas y el cual y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición Acuerda también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo conceden el lugar de la luz del consuelo y de la paz y a los otros pecadores y hermos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia y Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros péritos sino conforme a tu bondad porque sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero de Dios sin piedad Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios darnos paz Cordero de Dios darnos paz Queridos hermanos aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor y yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón Quédate conmigo te abrazo y me uno del todo a ti no permitas que jamás me separe de ti Eterno Padre yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia Amén Dios mío Trinidad a quien adoro la iglesia nos sumerge en tu misterio te confesamos y te bendecimos Señor Dios nuestro como un río en el mar de tu grandeza el tiempo desemboca en hoy eterno lo pequeño se anega en lo infinito Señor Dios nuestro Dios mío Trinidad a quien adoro a ser de nuestras almas vuestro cielo llevarnos al hogar donde tú habitas Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Oh palabra del Padre te escuchamos Oh Padre mira el rostro de tu verbo Señor Dios nuestro Oh Espíritu oh Espíritu de amor ven a nosotros Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro gloria al Padre del cielo del cielo y de la tierra Señor Dios nuestro Amén Oración por el centenario de la arquidiócesis de Mérida Oh Dios Padre Hijo y Espíritu Santo te adoramos bendecimos y te damos gracias por tu amor incomparable al llamarnos a la vida y por hacernos partícipes de la fe la esperanza y el amor con ilusión esperanzada y con renovada confianza al sabernos escuchados siempre que te invocamos ponemos en tus divinas manos la celebración del centenario de nuestra arquidiócesis merideña que tu Santo Espíritu haga que la palabra de tu divino Hijo Jesucristo siga echando raíces creciendo y dando frutos de paz justicia y solidaridad que tu amor paternal misericordioso y comprensivo nos ayude a seguir caminando juntos para gloria de tu nombre que María Inmaculada la humilde esclava del Señor la que es toda hermosura y belleza patrona y madre del arquidiócesis de Mérida nos ayude a estar disponibles para toda obra buena amén oremos que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible nos aproveche el Señor Dios nuestro para la salvación de cuerpo y alma por Jesucristo nuestro Señor amén bendecimos y alabamos al Señor por permitirnos celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad agradecer su presencia en la distancia en esta Eucaristía a través de Radio Sensación de nuestros grupos de Whatsapp y de nuestro canal de Telegram Santa Misa también nos pueden seguir en la plataforma de Youtube de Radio Sensación gracias por seguirnos acompañando recuerden que el próximo jueves estaremos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y la celebraremos en jueves en toda la Arquidiócesis de Mérida en la parroquia San Juan Bautista de Villa nos congregaremos a las 4 de la tarde para la hora santa a las 5 la Eucaristía y a las 6 la procesión con el Santísimo Sacramento del altar y recuerden que el 11 tenemos una cita que no podemos dejar pasar la celebración de los 100 años de nuestra Arquidiócesis Merideña pues todos llenos de alegría nos congregaremos a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia para celebrar los 100 años de vida de nuestra Iglesia como Arquidiócesis oraremos por el fruto del trabajo de los que han sido nuestros Arzobispos y también de los Obispos que nos ayudaron a caminar durante todo este tiempo 11 de Junio celebración aniversaria del Arquidiócesis de Mérida el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén en la alegría del Señor y comprometidos a amar este maravilloso misterio podemos ir en paz Demos gracias a Dios Madre de Dios y Madre nuestra celebrario hermoso santuario del amor preciosa aurora del sol de nuestros pueblos merced del cielo gozo de la trinidad salve señora la hija predilecta del padre acepta su plan de salvación amor Hágase siempre nosotros su palabra confiamos madre en tu intercesión Madre de Dios y Madre nuestra sagrado hermoso santuario del amor preciosa aurora del sol de nuestros pueblos merced del cielo gozo de la trinidad Madre de Dios y Madre nuestra sagrado hermoso santuario del amor preciosa aurora del sol de nuestros pueblos merced del cielo gozo de la trinidad radio sensación presentó la santa misa las gracias yo te doy por ser tan bueno te adoro y te amo mi señor con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo que detalle señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día que Dios y la Virgen guíen tu camino dame un nuevo corazón señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón señor no 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 Gracias.